Hola amigos y bienvenidos a House Tools. Hoy os voy a enseñar cómo reparar vuestra picadora y cómo hacerle un buen mantenimiento para que siempre la tengáis en óptimas prestaciones. Así que, ¡vamos al lío! Bueno amigos, hoy os voy a enseñar cómo reparar vuestra picadora, cómo hacerle un buen mantenimiento y cómo limpiarla para que siempre la tengáis en óptimas prestaciones. Este tutorial te puede servir casi casi para cualquier picadora de cuerda. Bueno, no todas las picadoras de cuerda son iguales. El sistema es lo mismo, pero depende de la marca y el precio, pues tendrás unas ventajas que otras picadoras que a lo mejor sean más baratas no lo tienen. Pero no todas las picadoras son iguales. Bueno amigos, aquí tengo cuatro picadoras diferentes de diferentes marcas y de diferentes precios. Las desmontaremos para que veáis cómo son por dentro, cómo se arreglan y cómo se estropean. ¿De acuerdo? Así veréis que aunque tengan la forma, igual son picadoras totalmente diferentes. Ya por ejemplo deciros que de estas cuatro picadoras que tengo aquí, solo hay una que se puede sumergir en el agua y se puede meter en el lavavajillas. El resto no se puede mojar. Eso es uno de los problemas que tienen las picadoras. El muelle interno. ¿De acuerdo? Las picadoras, si tienen el muelle interno de acero, si mojas la tapa o la sumerges, lo que te va a pasar es que ese muelle se va a oxidar. ¿De acuerdo? Entonces ese muelle cuando se oxida pierde elasticidad y ya la picadora ya no va igual. Luego también depende de la picadora que tengas. Si tiene un montaje de tornillos, pues esos tornillos estarán oxidados. Eso también repercute porque ese óxido te puede caer en el alimento dentro de la cubeta. ¿Vale? Entonces ya hay otras picadoras que tienen el muelle de acero inoxidable y las puede sumergir en el agua y no les pasa nada. ¿De acuerdo? De ello os digo que de estas cuatro solo hay una que lo hace. ¿Cómo se rompen estas picadoras? Bueno, las picadoras estas se estropean básicamente por sobrecarga y por la forma que se utiliza. ¿De acuerdo? Yo os voy a dejar el link de un vídeo que os enseña cómo manejar las picadoras. ¿De acuerdo? Y así de esa manera también pues os durarán más y no las estropearéis. El problema básico viene en que normalmente las picadoras las cargamos mucho y les hacemos mucha torsión. O sea, estamos acostumbrados a manejar la picadora pegándole de tirones. A eso si le sumas que le echas mucha carga, pues ya normalmente te das cuenta, ¿no? Cuando tú tiras y ves que la picadora se bloquea y tú sigues tirando, sigues tirando, tú ya la estás forzando. Igualmente, las picadoras pequeñas tienen poca capacidad. Están pensadas para media cebolla. Si tú le echas más cantidad ya la estás forzando y si encima les pegas tirones así fuertes, pues lo que va a pasar es que la picadora del primer sitio que te va a reventar, que se te va a romper, va a ser la cubeta. La cubeta es la parte más sensible de la picadora cuando trabajamos de esa manera. Porque le damos una torsión que no estamos preparados. Luego también, si la cubeta que tú tienes no está preparada para meterla al lavavajillas y la has metido en el lavavajillas, eso también repercute. Hay que saber qué tipo de picadora tienes. Ya os digo que cada picadora es un mundo. Esta, por ejemplo, es una que me trajo un cliente reventada. Y luego encima, otra cosa que también se rompe es el pitorrito este de aquí. ¿Veis? Este pitorrito de aquí. Aunque si este pitorrito se rompe, no pasa nada. ¿De acuerdo? Ese pitorrito está simplemente para poder centrar la cuchilla. Pues si la persona que lo va a manejar no tuviera ese pitorrito, pues le costaría centrar la cuchilla para luego cerrar la tapa. ¿Veis? Ese pitorrito, la única función que tiene es eso. ¿Vale? Si tú centras lo que es la cuchilla y la dejas en el centro, ¿veis? Esto tiene que encajar con esto de aquí. La parte que hace presión es la tapa. O sea, que aunque le falte el pitorrito, la picadora continúa funcionando. ¿De acuerdo? Otra cosa es que se reviente y se parte. Eso ya lo tienes que pegar o te compras otra picadora. Esa es la parte primera sensible de la picadora. Y esto sucede por esas dos cosas. Porque a lo mejor la base que tienes no admite lo que es el lavavajillas. Si la has metido y se ha puesto mucho más en débil. O bien es que la cargas demasiado y al final pues está reventado de la fuerza que haces. Échale menos cantidad. Media cebolla preferible hacerlo en dos veces. O si no, te compras una picadora más grande. Que de estos modelos tienes pequeños y grandes. Porque de esa manera no tendrás que preocuparte de la base. También os dejaré un enlace donde conseguir picadora doble. Que la tenemos también en la página web. Que te tienen las dos. Te viene la picadora grande y la base pequeña. Para cuando quieres intercambiar o algo. Ya lo dejaré puesto aquí el enlace. Bueno. Ahora lo que vamos a hacer es enseñaros. Pues las diferencias que puedes encontrar en una picadora. ¿Vale? Porque así sabrás por qué se estropean también. ¿De acuerdo? Si os fijáis. Aquí tengo cuatro picadoras. Tengo dos que vienen con montaje de tornillos. Y dos que vienen sin un montaje de tornillos. Vienen sin tornillos. ¿De acuerdo? Normalmente si tú tienes una picadora que lleva tornillos aquí. Eso significa que también llevará tornillos en el montaje. Esa picadora no la puedes sumergir en el agua. ¿De acuerdo? Si ya la has sumergido. Ya la has sentenciado. Como quien dice. Porque el muelle interno es de acero. Y lo que va a pasar es que se te va a oxidar los tornillos que llevan dentro también. Porque date cuenta que las picadoras también que trabajan con tornillos. Suelen ser las más baratas. Una picadora que te cueste 7 euros. 8 euros. 5 euros. Que la compres en un mercadillo o en un chino. Pues lógicamente por ese precio no va a tener nada de acero inoxidable. Entonces yo te aconsejo que no la mojes. Y si la has mojado. La abres y la limpias. ¿Vale? Que ahora os enseñaré también como abrirlo y como limpiarlo. ¿De acuerdo? Las picadoras se tienen que limpiar. Esa es otra de las cosas. Pero no limpiar solo por fuera. Sino también por dentro. Si a lo mejor estás trabajando con algo de huevo. O algo de mayonesa. Alguna salsa o cualquier cosa. Pues aparte de limpiarla por fuera. También hay que limpiarla por dentro. Ya solo por higiene. ¿De acuerdo? Que eso es simplemente por mantenerla limpia y funcional. ¿De acuerdo? Ahora os enseñaré también como hacerlo. Vamos a desmontar estas dos. ¿Veis? Por ejemplo. Estas dos llevan tornillos. Pero son diferentes. Esta por ejemplo. ¿Veis? Tiene como un hueco por aquí. Fijaos la cantidad de agua que te puede colar por aquí. Un montón de agua. Esto lo metes dentro y se te oxida el muelle al momento. Bueno. Al momento. Ya sabéis lo que os quiero decir. ¿Veis? Y en este sistema viene más tapadito. Pero también. ¿Veis? Ahora los voy a desmontar para que veáis el mecanismo. Estos sistemas no vienen con tornillos. ¿De acuerdo? Pero también se puede colar el agua. ¿De acuerdo? Y también hay que limpiarlos. Pero hay uno que no te tienes que preocupar. Una de estas cuatro picadoras no te tienes que preocupar ni por mojarla. Y la puedes mojar, la puedes limpiar por dentro. O la puedes hacer con ella. Lo que quieras. Esto es más para que veáis que no todas las picadoras son iguales. ¿De acuerdo? Bueno, voy a desmontar estas dos y vamos a ver cómo son por dentro. Vamos a empezar por esta con un destornillador de estrella que tengáis en casa. Se desatornilla y se desmonta. Para que veáis el mecanismo que es un mecanismo sencillo. Todas estas picadoras utilizan el mismo mecanismo. La misma forma de trabajo. ¿De acuerdo? Fijaos, por ejemplo, mira por fuera y por dentro, mirad cómo estaba. De la suciedad que le entra en. Esto, lógicamente, luego también el problema es que los tornillos se oxidan. Este es el mecanismo que tienen todas las picadoras. ¿Vale? Si tienes una picadora con tornillos así, pues fíjate. Toda esa suciedad se puede colar y caer abajo. ¿De acuerdo? Por eso siempre es bueno limpiarlo. Y esto si lo mojas, el problema es que si nunca vas limpiar, pues lo tendrás todo negro. Y eso luego se te mezcla con el alimentar. Por eso hay que limpiarla por dentro también. Lo que pasa es que esta, a la hora de limpiarla, no la puedes mojar. Porque si la mojas, mojas los tornillos y mojas el muelle. Esto lo tienes que hacer con una valletita, algo que esté un poquitito humedecido para poderlo limpiar. Es el inconveniente que tienen las picadoras baratas. Que no son muy higiénicas. ¿De acuerdo? Entonces, voy a dejar esto aquí. Ya hemos visto el mecanismo. Vamos a abrir esta. Para que veáis que el sistema que lleva es igual, pero luego el montaje es diferente. Por eso cada picadora también es un mundo. De la misma manera, desatornillamos dos tornillos. Le sacamos la tapita. ¿Veis? El sistema es igual. Le saco esto. ¿Veis? También tiene tornillos. Las picadoras baratas todas trabajan con tornillos. Pero si os fijáis, el mecanismo es diferente que el otro. Este lleva dos piezas y luego lleva este eje de aquí. ¿Vale? Esta es la picadora más barata. De las cuatro que hay aquí. Este es el inconveniente que tiene. Es que si se te estropea esto, ya no tiene solución. ¿De acuerdo? En las otras sí que puedes solucionarlo. ¿Vale? ¿Por qué no se puede solucionar? Fijaos. ¿Veis que lleva como un clip aquí? Este de aquí. Si este clip se rompe, ya esta pieza ya no se puede utilizar. ¿Vale? Por eso si tienes una picadora de estas así baratitas y tú le empiezas a hacer una sobrecarga y le pegas pan, 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 pan. Pues llegará un momento que este clip romperá este de aquí. A ver si se ve así. No sé si se ve. Sí, ahí está. Y en el momento que parta, pues ya esto cuando lo encajes ya te bailará. Y ya la picadora no te funcionará. ¿De acuerdo? En el caso de las otras, de esta, si se te salta la pieza no pasa nada porque simplemente va encajada. ¿De acuerdo? ¿Veis? ¿Cómo van encajadas? Una va mirando para un lado y la otra va mirando para el otro. ¿De acuerdo? Si también si os fijáis aquí, lleva una muesca. ¿Veis esa muesquita? Te indica por qué va colocada así. ¿De acuerdo? Si lo pusieras al revés o lo pusieras mal, te darías cuenta cuando pones la tapita que le tienes que poner después. Te darías cuenta porque no te encajaría bien cuando cierras la tapa y eso. ¿Vale? Cada una tiene su sitio y su dirección. No tiene pérdida. Estas piecitas, ¿por qué se pueden salir estas piecitas? Bueno, mirad, estas piecitas se salen cuando tú le empiezas a pegar tirones fuertes. Date cuenta que esto, cuando tú tiras de lo que sería de la cuerda, estas piezas se abren. Y estas piezas lo que hacen es encajar con el dibujo este de aquí y hace que vaya girando y gira la cuchilla. ¿De acuerdo? Cuando tú le empiezas a pegar tirones fuertes, llega un momento que una de estas dos piezas se salta, se sale. Pero bueno, la picadora te sigue funcionando con una sola. Lo que pasa es que no te funciona igual. Y luego cuando coges el cabezal y lo mueves así, clic, 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 suena como si hubiera algo dentro suelto. Y es una de estas piezas de aquí. Si tú aún así sigues maltratándola y cuando la cargas mucho sigues pegándole tirones, 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 lo que va a pasar es que se va a salir la otra. Y cuando se salga la otra, la picadora parece como que no te va. ¿De acuerdo? Pues es muy simple. Es desmontarla, volverle a poner otra vez las piecitas. Una por aquí y otra por allá. ¿Vale? Y ya está. Ponerle su tapita y listo. Y vuelta a funcionar. Es muy sencillo. El muelle de abajo. Vamos a ver. Si el muelle ya se te ha mojado y se te ha oxidado, no vale la pena desmontarlo, secarlo y luego volverlo a meter porque nunca te queda igual. ¿De acuerdo? O sea que eso es un poco tontería. Ya cómprate otra porque para lo que valen es una tontería. Yo la he sacado a veces el muelle y lo he vuelto a meter y la verdad que es un follón. ¿De acuerdo? Es raro que se te estropee. Lo que pasa es que las picadoras que no se pueden sumergir en el agua, cuando la metes en el agua, pues con el tiempo te das cuenta que ya no funciona igual. ¿Vale? Y es porque el muelle ya está oxidado y ya no tiene la misma función que si estuviera impoluto. Bueno, ¿de acuerdo? Siempre que vayáis a comprar una picadora, pues aseguraos de que el muelle interno sea acero inoxidable. Aunque pagues un poco más caro, vale la pena porque a la larga no te tienes que preocupar de la picadora y no tendrás tornillos por medio ni nada. ¿De acuerdo? Eso es como puedo identificar yo que una picadora lleva tornillos dentro o no los lleva. Es complicado, ¿veis? Porque, por ejemplo, normalmente estas no llevan tornillos y una de las dos no lleva tornillos ni dentro, pero hay una que sí que lleva tornillos dentro. ¿Vale? El problema, por ejemplo, que tenemos con esta es que esta no tienes forma de poderla desmoltar. ¿De acuerdo? Bueno, intentar no romperla cuando la abres. Este tipo así lleva estas ranuras que están pensadas para que tú con un cuchillo tú puedas estirar el cuchillo y haciendo palanca ya se abre fácilmente. ¿De acuerdo? No necesitas un destornillador. Con un cuchillo mismo la puedes abrir y tiene ya tu picadora abierta. ¿Veis? Cuando no llevan tornillos siempre están más limpias, pero también hay que limpiarlas por dentro, ¿eh? Ahora os explicaré cómo se hace. Y ahora voy a coger y voy a abrir esta. Vamos a ver que lo podamos hacer. Voy a hacer palanca aquí con un destornillador. A ver si puedo. Ahí está, ¿vale? Cuando estas no tener cómo abrirlas hay que ir con cuidado. Bueno. Vaya, sorpresa. Tiene tornillos dentro. ¿Veis? Fijaos cómo está el tornillo. Ya está negro. ¿De acuerdo? Es uno de cada forma. Y luego, si os fijáis, que también es... Solo tiene uno solo. ¿Vale? Esta picadora es más barata. La picadora barata pues tienen estas cosas. Hay que fijarse en esto. Porque tú a lo mejor lo ves sin tornillo y luego resulta que dentro sí que hay tornillos. Y luego esto se te oxida y luego pues ese óxido cae en el alimento. Así que hay que vigilar. ¿De acuerdo? Esto normalmente solo preguntándolo al que lo compra. Hay veces que a lo mejor pues el que lo vende tampoco no tiene ni idea. No tiene puesto ahí una estantería. Tú vas, lo coges o lo compras por internet y te piensas que es lo mismo y luego tienes pues estas sorpresitas que a lo mejor te cobran más. Y tú pensando que no lleva tornillos y lleva tornillos. ¿De acuerdo? Por eso siempre es mejor coger y preguntar. Oye, esta picadora lleva tornillos, el muelle de dentro como es. Porque eso a la larga va a hacer que no tengas que comprarte más picadoras. Con una picadora vas a tener suficiente. ¿De acuerdo? Pero de estas cuatro picadoras, estas son las únicas picadoras que no se pueden mojar. ¿Vale? Si las mojas vas a estropear el muelle interno que lleva. Esta picadora sí que la puedes mojar. Esta lleva el muelle interno de acero inoxidable. Eso que me permite que yo cuando la vaya a limpiar por dentro la desmonto. Y para limpiarlas por dentro le sacamos todas las piecitas. ¿Veis? Así. Y ahora aquí, pues bueno, pues echaríamos un lavaplatos, por ejemplo. O le podríamos echar KH7 también, si queremos. La metemos debajo del agua y lo dejamos escurrir así, tal cual. ¿Vale? Estas que no se pueden mojar, pues con una valletita seca y algo que no moje. ¿Vale? Para que no le entre humedad en el muelle. Las de acero inoxidable, como si quieres meter esto al lavavajillas. No pasa nada. Luego, una vez que está seco, pues lo que haces es montarle. Porque las piecitas otra vez. Recordar que siempre una para un lado y otra para el otro. Así de sencillo. Le ponemos su tapita. Y como no te hace falta destornilladores ni te hace falta nada, pues es simplemente apretar. Y ya tienes tu picadora. ¿Veis? A veces vale la pena apagar un poco más y tener una picadora buena que a la larga comprarte cuatro o cinco. Bueno, he vuelto a montar otra vez las picadoras para enseñaros un detalle también para poder identificar y la diferencia que también podéis encontrar entre unas picadoras y otras. Siempre que vayas a comprar una picadora, siempre lo suyo sería que te la dejaran probar. Para que tú vieras el tacto que tiene, el tacto que tiene el plástico, cómo es la cuchilla, que eso es muy importante también a la hora de trabajar. Se nota la diferencia enseguida. Si tú ya coges la picadora ya solo estirando lo que es la cuerda tuya, solo por el ruido que haces. Ya sabes, ya notas si te cuesta más, si te cuesta menos. Fíjate esta. Esta no hace bien mucho. Esta. Y esta. Contra más suave vaya el cable, mejor. Porque estas picadoras no funcionan por la fuerza que tú le das, sino por la velocidad que tú le puedes dar. Si el cable te cuesta hacer el recorrido o te es incómodo, busca otra picadora. ¿De acuerdo? Porque contra más velocidad más suave sea, mejor. Una de las cosas que hace que tu picadora también vaya lento es la cuchilla que lleves. Si tu picadora lleva este tipo de cuchilla cuadrada, las cuchillas cuadradas tienen el inconveniente de que atascan bastante a la hora de picar. Cuando trabajas con verdura muy dura. Pues por ejemplo, una zanahoria, por ejemplo, patata. Cuando trabajas con fruto seco, el hielo ya imposible. Ya te digo que no. Hay picadoras, que sí, hay picadoras que son de marca, que son caras que utilizan cuchillas de este tipo, cuadradas. ¿De acuerdo? Si tú tienes una picadora de estas así, baratitas, no será una cuchilla. Lo que será es una chapa. Una chapa con un poquito de filo. Ese filo, el problema es que cuando lo pierdes tú, esto al ser una chapa, no lo puedes volver a afilar. Entonces luego ya llegará un momento que no cortará, tendrás que tirar muy fuerte. Pues ahora sí, tendrías que tirar fuerte porque no habría manera. Luego el problema, fijaos, de tener tornillos. Ese óxido, pues esas cositas se mezclan con el alimento. Son picadoras baratas que te valen 4, 5, 6 euros. Pero luego pues tienen este tipo de inconvenientes. Si tienes una picadora de cuchilla curva, siempre te va a trabajar mejor. Y si es cuchilla, cuchilla. ¿De acuerdo? Fijaos que esto sí que es una cuchilla. Pues bueno, estas para afilarlas, simplemente pues con una piedra de afilar como un cuchillo, siempre en la misma dirección, pasarle la piedra y afilarlo. ¿Cuándo sé que la tengo que afilar, la picadora? Las picadoras, lo que es la prueba de fuego de las picadoras, es picar el ajo y el perejil. A mí, por ejemplo, cuando me llega una picadora nueva, da igual que sea de este tipo, de manivela, lo primero que hago es picar el ajo y el perejil. Si me pica bien el ajo y el perejil, es una buena picadora. ¿De acuerdo? Es la prueba de fuego. No todas las picadoras pican el ajo y el perejil. ¿Vale? Porque a lo mejor van muy lento, van muy despacio, porque tienes poco recorrido de cable, porque van un poquitín duras. En el momento que tú tengas algo que tú le puedas dar rápido, porque para picar el perejil necesitas velocidad. ¿De acuerdo? Siempre es preferible gastarse un poquito más de dinero. Pero bueno, ya habéis visto cómo se reparan. No tiene gran ciencia. Todas utilizan el mismo sistema. ¿Vale? Puede cambiar un poquito, pero todas vienen con sus aspitas, todas vienen con sus... ¿Veis? Con esto lo voy a abrir, porque así se entenderá mejor. Y así ya termino con la demostración. ¿Ves? Todas vienen con el mismo sistema. O tienen con unas palitas. ¿Vale? Ahí en esta, por ejemplo, solo venía una. Pero bueno, el sistema más o menos es igual. La única diferencia que hay entre las picadoras es que hay unas que sí que las puedes sumergir, que no les pasa nada. Y tú las puedes limpiar debajo del grifo sin problema. Y hay otras que no se pueden hacer. ¿De acuerdo? Luego el resto es la calidad del plástico, porque lógicamente una picadora que se pueda meter en el lavavajillas, el plástico es diferente a uno que no se pueda meter. Suelen ser más endebles. Así que la cosa es sencilla, es como todo. Una picadora que la puedas meter en el lavavajillas y que el muelle interno sea de acero inoxidable, nunca te va a costar menos de 10 euros. Y aparte de esa base. Si la picadora cuesta menos de 10 euros, esa picadora llevará los tornillos de acero y los muelles de acero. Que no pasa nada, funcionará bien. Lo único que, lógicamente, tienes que tener ese cuidado de que a la hora de la limpieza, no sumergir la tapa. La base sí que la puedes meter debajo del grifo. Pero si no sabes si tu picadora, la base, la puedes meter en el lavavajillas, no metas la base en el lavavajillas. Límpiala solo debajo del agua. ¿De acuerdo? Y luego cuando trabajéis con ella, pues no la cargáis mucho. Ya sabéis que si la cargas mucho y se te traba, pues paras, sacas un cacho, sacas la mitad y continúa. Si tú sigues tirando, 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 ya sabes que te puede pasar algo en la cubeta y si no, se te puede salir uno de esos pitorritos. Si tienes una picadora con la cuchilla acotarada, pues suelen atascar bastante. ¿De acuerdo? Hay unas que ya os digo que son de marca y van muy bien porque son cuchilla a cuchilla, no es una chapita. Esto a medida que va perdiendo el filo, pues ya no sigue costando. ¿De acuerdo? Y el resto de picadoras es igual. Si tenéis una picadora con tornillos en la tapa, pues ya sabéis que eso no se puede meter en el agua. La limpies con un pañito y ya está de vez en cuando. La desmontáis, la secáis por dentro. Por si, yo que sé, ahí está algo sucio, pues se limpia por higiene y listo. No tienen tampoco gran ciencia. Son picadoras bastante resistentes si las cuidas y si les mantienes siempre todo bien limpito. ¿De acuerdo? Porque si se oxidan, pues lógicamente, pues eso es muelle, pues va perdiendo elasticidad y se te manchará también la cuerda. La cuerda también se te puede estropear. Siempre las que son de acero hay que tener seguridad adicto. Y si tienes una de acero inoxidable, pues lo único que te tienes que preocupar es simplemente de vez en cuando, si vas a trabajar con huevo, alguna salsa o algo en especial, pues desmontarla por higiene. La pones directamente al lavavajillas y listo. Le sacas las piecitas, como he explicado antes, y ya está. ¿Sabes? Y ya tienes tu picadora limpia. Así que nada más. Si tenéis cualquier duda o cualquier consulta, me lo dejáis en los comentarios. Si tenéis una picadora que sea diferente o que os haya pasado algo, pues yo os atenderé lo antes posible. Y nada más. Espero que os haya gustado. Espero que os haya servido este videotutorial. Y nos vemos en el próximo. ¿De acuerdo? ¡Hasta luego! ¡Gracias!